de México al día y sobre todo para darle la bienvenida y platicar con Miguel Eduardo Romero Ruiz. Él es estudiante del Tecnológico de Orizaba, mi paisano. Y es otro de los ganadores de Jalisco Talent Land, otro de los jacatones. Él se dedicó a combatir otro de los grandes males, pues ya no sólo de México, sino de la humanidad entera, que son las noticias falsas, las fake news. ¿Cómo combatimos las fake news? Un joven mexicano, además orizabeño, está tratando de combatir este problema y ya ganó en Jalisco Talent Land. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, básicamente lo que hacemos es tratar de acabar con este mal que es internacional. Afecta países, afecta economías completas. Entonces lo que ocupamos es una herramienta que es la tecnología para poder combatirlo. ¿Y cómo es que desarrollaron, bueno, desarrollaste este proyecto? ¿Cómo llegaste a Jalisco Talent Land? ¿Qué te pareció la experiencia? ¿A qué atribuyes el haber ganado ante cientos de otros jóvenes? Ok. Fue bastante repentino. Llevo en representación de una ONG de Estados Unidos que se llama Omega Up, que es para ayudar al talento joven en Latinoamérica. Y resulta que me quedaban cuatro días libres. Entonces le dije a mi compañero, ¿qué hacemos? Vamos al hackathon. Y buscamos la rama con menos gente. Entonces encontramos que era la de fake news. Después descubrimos por qué no tenía gente, porque estaba bastante difícil. Y ahí empezó todo. Yo creo que fueron los cuatro días más pesados de mi vida. No dormimos más que como tres horas por día. Y puro programar, sacar soluciones y pensar y plantear. Me estabas comentando que tu proyecto no utiliza inteligencia artificial como tal, sino puras herramientas de Google. Esto quiere decir que sí se pueden combatir las fake news. Lo principal obviamente es uno mismo, ¿no? Que no se deje llevar por cualquier tipo de cosa. Pero además tenemos herramientas a la mano para poder verificar la información que nos llega. Cuéntanos cómo utilizaste estas herramientas. Sí, claro. Ocupamos unas cositas que se llaman Google Cloud Vision y otras herramientas que se llama Google Natural Language, que son para poder identificar patrones dentro de una noticia. Y también el image es para poder identificar si una imagen es ocupada aquí, en dónde fue ocupada por primera vez. Por ejemplo, en Siria. ¿Ves que repiten las imágenes? Entonces nosotros podemos determinar el porcentaje y desde dónde fue la primera publicación de esa imagen. Entre otras cositas. En realidad el proceso es bastante largo, pero creo que esas dos son las más entendibles. ¿A qué atribuyes tú que la gente esté o estemos viviendo esta crisis tan profunda de noticias falsas y de no poder encontrar la verdad dentro de toda esa vorágine de información? Yo creo que es un poco relacionado con la confianza que le damos al Internet. Hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y escribimos en Internet. Y más que nada empezar a buscar medios que sean confiables completamente. O sea, medios que nosotros sabemos que van a tener noticias de verdad y no estar checando cosas que normalmente son malas, como la noticia de Javier López, Chabelo. Normalmente todos caen en eso, lamentablemente. Y qué bueno que es mentira. Pero sí, hay que tener cuidado con lo que leemos. ¿Por qué crees que es importante que existan en México oportunidades como esta de eventos como Jalisco Talentland? ¿Y qué es lo que crees que a ti te va a ayudar a haber ganado esta competencia? Claro, pues yo creo que en México hay muchos proyectos. Yo creo que en México hay mucho talento joven que se puede apoyar. Y eventos como Jalisco Talentland puede dar el surgimiento de muchas ideas. ¿Sabes? Hay un paso muy grande entre idearlo y crearlo. Y cosas como Talentland te ayudan a eso, a dar ese pequeño o gran salto entre idear y crear. ¿Qué le dirías tú a toda la gente que dice, no, los jóvenes, los millennials, no les importa nada, se la pasan en el Internet, son muy banales, creen que todo se lo merecen? ¿Qué les diría? Que eso es una fake news. No, no, no. Fíjate, mi generación en específico creo que está mal vista. Creo que hay muchos chavos por ahí que tienen buenas ideas, que tienen mucho miedo, pero se tienen que quitar eso, ¿sabes? Hay que fallar para poder triunfar. Y eso hay que tenerlo muy claro. Hay que caer muchas veces para tener un solo logro. Bueno, tú ya eres un joven muy exitoso, trabajando para empresas transnacionales, con tu propia empresa, pero ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que esto te haya impulsado? ¿Qué podemos esperar de ti? ¿Cómo te podemos seguir? Ok, pues básicamente creo que falta mucho. Tengo 22 años, entonces me queda un camino por delante. Esperemos que todo salga bien, uno nunca sabe. Y me pueden encontrar como arroba galifreyano en redes sociales, en Twitter. Y básicamente ahí estoy para servirles. Perfecto. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Gracias a ti. Ojalá podamos platicar otro día de tus demás proyectos. Claro, claro. Muchas gracias.